Un hombre de unos 80 años ha fallecido tras ser golpeado por una vaquilla durante las fiestas de Bous al Carrer que se celebran en el municipio valenciano de Canete, en Berenguer, lo que eleva a ocho las víctimas en estos festejos taurinos durante este verano. El alcalde de la localidad, Pere Antoni Chorda, ha informado que el accidente se produjo este miércoles por la tarde en una plaza donde sueltan las vaquillas y en concreto en una zona llena de cadafales usados para salir o entrar al recinto. Y tuvimos la mala suerte de que una persona octogenaria en un desplazamiento desde el Carafala hasta la Barrena, que era un desplazamiento corto, se despistó pensando que la vaca ya no estaba en el recinto y tuvo la mala suerte de que lo cogió. No le pegó ninguna cornada pero le dio varios golpes bastante fuertes. Simplemente hay que velar por la seguridad de todos ellos y después de analizarlo todo ha sido algo fortuito, una desgracia porque no puedo marcarlo de otra manera y un incidente que empañarán estas maravillosas fiestas que las estamos llevando con máxima pulcritud. Hemos reforzado los operativos para evitar que hayan menores dentro del recinto, para evitar que personas que vayan en estado que no corresponde bajo los efectos de alcohol y drogas retirarlos del recinto para evitar que también los coja el toro. Y en este caso, no es que no se nos escapó, es que simplemente fue un accidente. Al parecer, el anciano intentó salir al pensar que ya no estaba suelta la vaquilla, con la mala suerte de que el animal salió a gran velocidad y le dio varios golpes. El hombre fue trasladado con vida hasta el hospital de Sagunto, pero había sufrido una hemorragia interna y falleció horas después. He hecho también para trasladarle las condolencias a todos los amigos y familiares y decirles que todo el pueblo de Canepos está consternado porque a nadie le gusta que en un acto como este pierda la vida cualquiera, quien sea vecino o no. El que va a un acto de este tipo tiene que estar muy mentalizado. El sitio más seguro es la grada. Tenemos una grada enorme que cualquiera puede subir. Hay un montón de carafales. Si crees que no estás en condiciones, no arriesgues o te mantienes fuera del recinto o simplemente subes a la grada. El que está ahí, pues bueno, está expuesto. Esta persona ya nos trasladó que su idea es que estaba abajo porque ya se marchaba y entendió que ya la habían guardado y nada, iba por la bicicleta y se marchaba a su casa. Pero bueno, este incidente, pues bueno, esta desgracia, pues ha hecho que recapacitemos e intentemos mejorar en el aspecto de hacer pedagogía y darle visibilidad, aunque para nosotros es un tipo de peligro intrínseco porque no lo vemos, existe.